Bien, hallar la cuerda focal de la parábola P que tiene esta ecuación Y esa longitud de la cuerda focal es paralela a esta recta L Entonces de aquí digo lo siguiente Voy a escribir la ecuación de la parábola que es P que tiene esta ecuación Y voy a despejar el X cuadrado ¿Por qué hago esto? Con la intención de graficarla Recuerda que en el video anterior te enseñé cómo graficar estas gráficas Así que centrabas en la letra que no estaba elevada al cuadrado En este caso la que no estaba elevada al cuadrado es la Y Por tanto se abriría la parábola hacia el eje Y Pero como está el menos aquí se abre hacia el eje menos Y Por tanto esta sería la ecuación de la parábola Dejando en claro que este sería el eje X Y por acá está el eje Y Como puedes ver la parábola se abre hacia abajo, hacia el eje menos Y Bien, entonces unas características de la parábola son las siguientes Primero su vértice El vértice de la parábola como es una parábola simple Pues tiene vértice 0,0 Además que sabes que por teoría la distancia del vértice a un punto de la parábola Conocido como foco es una distancia de P unidades Y este punto rojo es el foco Y como te digo la distancia de ese vértice a este otro punto conocido como foco es P unidades Pero aquí en P lo voy a hallar de esta ecuación Entonces la manera un poco más general de la parábola sería esta aquí X cuadrado igual a menos 4P igual a menos 4P por Y De aquí comparando el 8 con el 4P me queda que P es igual a 2 De manera que la distancia del vértice del foco son de dos unidades Entonces las coordenadas de este punto rojo serían 0 en X y menos 2 en Y Porque estoy por debajo del eje positivo Y Entonces de aquí ya conozco el vértice del foco Ahora también tengo por otro lado la ecuación de la recta Así que tiene como ecuación 3X más 4Y igual a menos 7 Y esta recta L Si la comparamos con la forma general sería Y igual a MX más B Donde M es la pendiente y B es el punto de corte con el eje de las ordenadas O con el eje Y dicho de otra manera Entonces voy a despejar esta ecuación de la recta L y voy a darle esta forma De manera que despejando esta ecuación Despejando el Y me queda que Y es igual a menos 3 cuartos de X más 7 cuartos Entonces de aquí la pendiente sería M igual a menos 3 cuartos Entonces por ahora no me va a interesar tanto el punto de corte Que sería el B sino que me interesa la pendiente por ahora Entonces esa recta va a ser esta de aquí Esta recta L es la recta que me dan como dato Pero recuerda que me dicen Hallar la longitud de la cuerda focal de la parábola Que es paralela a la recta O sea hay otra recta que es paralela a esta recta Que es paralela y la voy a llamar L1 La llamo L1 y esa recta tiene la particularidad Que además de ser paralela a esta L Pasa por el foco de esta parábola Y el foco de esa parábola es 0, menos 2 Dicho de otra manera La recta L1 Que pertenece Bueno que sería la longitud de la cuerda focal Pasa por el foco Pasa por el foco Contiene este punto foco Y además tiene una pendiente que es igual a L Porque son paralelas Si son paralelas tienen igual pendiente Por tanto la ecuación de esta recta L1 Puede ser escrita de esta otra forma Y menos Y1 igual a M Que es la pendiente por X1 es X1 Donde Y1 y X1 es un punto Por el que pasa la recta En este caso puedes ver que la recta L1 Pasa por el punto que es el 1 En este caso el foco de la parábola Que es 0, menos 2 Y tiene pendiente igual a L Pero la pendiente de L es igual a menos 3 cuartos Por tanto reemplazando los valores En esta ecuación de L1 Sería Y menos menos 2 Por eso vale más 2 Igual a menos 3 cuartos Por X menos 0 De aquí operando Me queda que la ecuación de la recta L1 Es 3X más 4Y más 8 igual 0 Entonces esa va a ser la ecuación de esta recta L1 Bien Ahora Pero lo que me piden aquí es Hallar la longitud de la cuerda focal de la parábola Entonces cuál sería esa cuerda focal Entonces lo siguiente La cuerda focal va a ser desde este punto Hasta este otro punto La distancia entre estos dos puntos Es la longitud de la cuerda focal Entonces me pide hallar esa distancia Entre estos dos puntos Entonces de aquí que digo lo siguiente Puedes apreciar en la gráfica Que la recta L1 Si la recta L1 Que contiene al foco Y también estos dos puntos Intercepta a la parábola En este punto Y en este otro punto Por tanto ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a interceptar a la recta L1 Que es esta Con la parábola P Que tiene esta ecuación de aquí Entonces Voy a usar esta ecuación de la recta L1 Que es 3X más 4Y igual 4Y más 8 igual 0 Y esta la voy a reemplazar En la ecuación de la parábola Que está aquí Pero de aquí voy a hacer un pequeño arreglo Voy a multiplicar a todo por 2 De manera que Me queda esta expresión Ahora despejando el 8Y Me queda que 8Y es igual a Menos 6X menos 16 Y esta la voy a reemplazar En la ecuación de la parábola Aquí en vez del 8Y Al reemplazar me queda X cuadrado menos 6X igual Perdón Menos 16 igual 0 Y esta es una ecuación cuadrática Que puede ser resuelta fácilmente Por cualquier método Fórmula general O factorizando y así Entonces desde aquí Yo te voy a colocar los valores Ya he hecho El primero sería X igual a 8 Y el segundo sería X igual a menos 2 Entonces ya conozco Las abscisas Ya conozco los X Del punto De este Y este otro punto Entonces ahora me faltaría Ya su otro par Entonces como hay otro par Reemplazo el X En la ecuación de la recta ¿Sí? Aquí voy a reemplazar Puedo reemplazar en L En la ecuación de la recta O en la parábola Pero voy a optar Por la recta Esta aquí En esta ecuación Entonces reemplazo El X igual a 8 En esta ecuación de aquí Y voy a hallar el Y Y el Y me queda Y igual a menos 8 Y ahora igual para el X Igual a menos 2 Reemplazo aquí Y me queda que Y vale menos 1 medio Entonces ya conozco Los pares ordenados Entonces Para el primer punto Que sería X igual a 8 Y Y igual a menos 8 Sería este punto de aquí ¿Sí? X 8 Y menos 8 La gráfica no está a escala Sí que no es del todo correcta Pero para que tengas una idea Este sería el punto A 8, menos 8 Y por otro lado Es el punto B Tiene coordenadas Menos 2 en X Y menos 1 medio En Y Entonces Ya conozco el punto A Y el punto B Ya conozco los extremos De esa cuerda focal ¿Sí? Es cuerda focal Porque contiene Al foco de la parábola Entonces Ahora tengo que hallar La distancia entre estos dos puntos ¿Y cómo hay yo? Bueno Aplico la expresión Que es la distancia entre dos puntos Entonces la distancia Del punto A al punto B Va a ser Este y este aquí Raíz cuadrada De la coordenada Pues en A 8 Menos Menos 2 Que sería 8 más 2 Y esto al cuadrado Más La coordenada en Y Menos 8 Menos menos 1 medio Que sería más 1 medio Y todo esto al cuadrado Y esto me queda Raíz de 100 más 225 Sobre 4 Esto ya pues Multiplicando 100 por 4 Más 225 Me quedaría 625 en el numerador Y la raíz de ese número Me da 25 Y en el denominador Me quedaría 4 Y su raíz de ese número Sería 2 Entonces la distancia Desde A hasta el B Que sería la cuerda focal Su distancia Es igual a 25 medios